¡Jejeje! ¿Cómo están mis chavales del Gorila Soviético? Yo soy Luigi y esta vez les traigo un video que, aunque lo parezca, no es un top, no es un ranking, no hay nada que tenga más valor que otra cosa que mencione, pero como siempre es un contenido audiovisual buenardo para que se sienten o se acuesten, saquen su celular o estén en su compu y pasen un rato agradable. Que estén de chilling, vaya. Como ya vieron en el título, tengo una lista de cosas que en lo personal y por lo que dice la comunidad, queremos que se vayan del Val Royale. Yahweh, adiós, no las queremos ver nunca más. Recuerden que pueden seguirme en Twitter, lo estarán viendo en pantalla y también pueden seguirme en mi Instagram, ahí no subo nada, Bueno, no he subido nada, pero pronto comenzaré a hacerlo. También pueden usar el código Gorila Soviético en la tienda, si compran algo nos lo pueden mandar al Twitter del canal, arroba el soviet gorila. Y ahora sí, sin más dilación, vamos con el video. Fortnite, ya no queremos más relleno en el pase de batalla. Todos tus stickers, tus grafitis, pantallas de carga y algún que otro emblema los puedes agarrar y sin ningún problema echarlos a un bote de basura. Créeme, güey, nadie los va a echar de menos, nadie los va a extrañar. Con lo que ya tenemos, tenemos suficiente y no necesitamos más. De por sí, ni los usábamos, no nos va a afectar. Fortnite, ya no queremos un Bloom exagerado en las armas. Está bien, güey, no es como que tengamos que acertar todas las balas que disparamos, pero tampoco fallar dos cargadores seguidos. El Bloom es la dispersión de las balas, para quien no sepa, sí, es más que nada eso. Y no sé si soy solo yo, pero desde que comenzó el capítulo 2, el Bloom está siendo exagerado. Y es que no solo es que tú te gastes todas tus balas ahí disparando al enemigo, no, 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 no. Es que el Bloom del rival es casi inexistente, porque tienen una suerte brutal y te revientan de tres headshots seguidos. Fortnite, ya no queremos misiles o explosivos o armas, torretas o lo que sea en los vehículos. Qué tan complicado es poner algo de movimiento normalito, algo natural, algo que te pueda llevar de una punta del mapa a otra, pero que sea solo eso. Movimiento no es tan difícil, hay como 20.000 carritos a lo largo de todo el mapa y eso fácilmente lo puedes poner para que el jugador se pueda mover. Fortnite, ya no queremos explosivos de a montones. ¿Qué? ¿Que puedes llevar nueve granadas y solo te van a abarcar un espacio en el inventario? ¿O qué? ¿Que acaso es más fácil conseguir un RPG que encontrar una pistolita gris o unos minis? No dude, qué asco, ya tuvimos suficiente de eso. Que digo, que si no lo quieren quitar porque es un elemento que siempre ha estado en el juego, está bien. Pero un pequeño nerfeo sería bastante bonito. Que reduzcan el stack de granadas a tres y eliminen los RPGs grises, verdes y azules. Y que si quieres encontrar uno legendario o épico, te cueste la vida hacerlo. Así nos facilitarías la vida de a montón y nosotros estaríamos muy agradecidos. Fortnite, ya no queremos skill based matchmaking. O sea, emparejamiento por habilidad ni cross platform forzado. Que sí, que está bien que los casuales tengan la oportunidad de ganar partidas. Pero dude, y nosotros los que ya tenemos un nivel bueno, ¿qué? La diversión para nosotros ya no es tanta como antes porque nos tenemos que enfrentar a niñitos de 12 a 15 años. Que no salen de su casa nunca, ni se bañan, ni lo harán. Solo para que la gente que juega una hora a la semana pueda divertirse. Brother, cuando yo empecé a jugar, me tocaba con John Juanes y caballeros negros que me reventaban. ¿Y qué hice? Me puse a mejorar para poderles ganar. Y te aseguro que esa sensación es más satisfactoria. A que te metan con bots igual de bots que tú y nunca mejores. Además, para eso, para el emparejamiento por habilidad, está el modo arena, el competitivo. Ahí sí, dude, es justo que te metan con gente de tu nivel. Y si eso pasa en las públicas, ¿qué sentido tiene entonces el modo arena? También, güey, que te metan con gente de PC a la que... Nada más, con 240 FPS y 4000 teclas te matan. Y eso que te meten a la fuerza, pues tampoco es divertido. Si juego con control, méteme con gente de control. Fortnite, ya no queremos lugares de campeo, especialmente arbustos gigantescos. Donde nadie te ve y creo que ni siquiera te pueden disparar. Y tú ves perfectamente lo que está pasando a tu alrededor. Porque sí, si no lo saben, si apuntan, prácticamente el arbusto se vuelve invisible. Y así puedes reventar a tu enemigo re fácil. Sabemos que no quieres que el estilo de juego sea muy agresivo. Y eso ya lo vimos en su día cuando quitaste el sifón. Que ojalá algún día regrese. Pero tampoco te pases y vuelvas el juego a un simulador de jardinería. Donde cada jugador es una planta en una maceta y no se mueven de su sitio. También te puedes tirar escondido en un bote de basura o en un montón de paja. Y si nadie te saca de ahí, te puedes quedar perfectamente toda la partida. No fornite, eso sí que no. Fortnite, ya no queremos jugar contra personas que tengan un servidor en su casa y jueguen a cero de ping. Mientras nosotros en Latinoamérica jugamos de 70 a 200 de pinganillo. Y aún así nos empareja con gente que construye y edita de manera casi instantánea. La neta no creo que sea muy caro y más con el dinero que generan poner unos cuantos servidores en Latinoamérica. O si de plano no quieren poner más servidores, hagan un sistema de emparejamiento por ping. Así ya todos juegan en igualdad de condiciones. Fortnite, ya no queremos bots en las partidas. Que sí que nos dan kills gratis, pero es que te puedes pasar una partida entera encontrándote puros bots. Y no sé, al menos en mi caso, le quita el sentido a las kills y hace que esa satisfacción de matar a otro jugador se vaya. Y no sé si tan siquiera se les puede llamar bots a esas cosas. Porque esas cosas, lo que son, son cofres con patas. Ni bien programados están, te disparan una bala, ponen una pared y se van. No hacen nada más. Aunque sea, mejorale su inteligencia artificial, ¿no? Fortnite, ya no queremos la pump gris. No sé si se han dado cuenta, pero es el arma más inútil del juego. La táctica gris al menos tiene cadencia, pero este churro tiene una cadencia de una pump normal. Sí, pero hace como 10 de daño a la cabeza y si tiene suerte 20. Y así vas matando al rival de 20 en 20. Me he dado cuenta que en esta temporada todas las armas cuentan con todas las rarezas. Lo cual no es necesario, dude. Si el arma va a ser un truño seco en su rareza gris, no la metas. Al chile Fortnite, si vas a hacer eso, duérmete otro rato. Fortnite, ya no queremos lugares inútiles en el mapa. Me refiero a que hay lugares que tienen como 2 o 3 edificios y tienen 2 cofres nada más. Que digo, ya pusieron 100% de probabilidad de aparición de cofres. Pero igual hay partes del mapa que literalmente no las pones ahí o las quitas en una actualización y nadie se entera. Y luego, ¿qué onda con el centro del mapa? Fortnite ya acabó, brother. Ahí habían 2 cabañas con un loot grandioso y queremos esas 2 cabañas de vuelta. No un círculo morado con 2 cofres y 5 cráteres moraditos que te lanzan a cuenca. Fortnite ya no queremos skins nuevas a diario. Qué buenos recuerdos cuando te comprabas tus V-Box y las skins buenas, o bueno, las nuevas, solo salían los jueves y los sábados y esos pavos te duraban un buen rato. Ahora se pasan de lanza y sacan un set nuevo cada 2 días. Y dijeras, las monedas están re baratas, pero no, brother, tienen un precio medio elevadito. Es que, o sea, una skin legendaria te cuesta 400 pesos. Puros pixeles que después vas a dejar abandonados en tu locker. Esto más que por los jugadores, háganlo por las tarjetas de crédito y las carteras de los papás. Fortnite ya no queremos que encriptes las skins en cada actualización. Para los jugadores es mejor qué skins van a salir, comprar sus pavitos y no malgastarlos porque ya van a saber bien qué skins u objetos quieren comprar. Y no van a comprar algo algún día y al siguiente va a salir algo que se ve mil veces más cool. Créanme, no pierden nada. Y por último, Fortnite ya no queremos que te quedes callado en cada actualización. La comunicación con la comunidad ya es casi nula. Nunca tenemos ya notas del parche que, aunque sea, no servían para hacer corajes cada vez que quitaban, nerfeaban o bufeaban algo que no tenía que ser bufeado. Pero ahora ya ni eso. Por favor, regresen las notas del parche. Por favor. Así que nada, espero que les haya gustado este videazo. Ojalá y caiga en la PC en el YouTube de algún güey de Epic Games, que sé que eso no va a pasar. Pero la esperanza nunca se pierde y diga, haz no manches, este vato tiene razón y pues mejoren su juegamen. Que como está actualmente, no me quejo, el capítulo 2 yo creo que es de los mejores. Me he divertido bastante. Si es sencillo, todavía le pueden agregar o quitar cosas, que es todo lo que pedimos ahorita y lo volverían mucho mejor. Recuerden nuevamente que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y usar nuestro código de creador en la tienda. Y ahora sí, nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.